La verdad que estoy contento, estoy contento, estoy conforme. Se está cerrando un año, queda una fecha, pero yo ya me estoy despidiendo por la pelea del título. Tenía que terminar sí o sí adelante el Leo. Hicimos todo lo posible, lo corrí hasta donde pude. Primero tirando en conjunto con Chapur, los dos teníamos que terminar adelante. Chapur tenía que ganar y yo tenía que ganarle a Leo. Y lo intentamos, lo corrimos, corriendo en conjunto y no lo alcanzamos. La verdad que hoy Leo estuvo contundente, supo aprovechar bien su auto, no se equivocó nunca. Por eso hay que felicitarlo, en una condición de pista sumamente difícil. Y bueno, en mi caso hicimos todo bien. Logramos una pole en un circuito y quizá en una situación que no estábamos para lograr la pole. Estábamos bien, pero no para lograr la pole. Y bueno, se logró, ganamos la serie también, muy ajustada. Y nos vamos con un podio que también es muy bueno para seguir sosteniendo el buen nivel que tiene el auto y el equipo. Sin dudas, sin dudas, es nuestro mejor año. El año pasado también anduvimos muy bien, quizá un poco más irregular que este año. Y este año la verdad que estuvimos contundentes. Todas las carreras funcionando bien es para recalcar el buen funcionamiento y el buen trabajo del equipo. Situaciones y circunstancias que pasan en carrera, abandonos, porroturas y cosas que suelen pasar porque son fierros. Hoy nos están dejando afuera de la pelea por el título, pero estoy contento y conforme porque dejamos todo.